Super Sjord 3, Potro traiciona a Isaac al desvelar a los demás su secreto con Danik. Se acabó la tregua entre los chicos. Seis episodios después, han sido ellos los que han protagonizado la primera pelea en la casa de Super Sjord. Todo comenzaba cuando Isaac decidía contarle a Luis Potro Caballero lo que había pasado dos noches antes en la casa mientras todos dormían. Algo que nunca me hubiera imaginado es que Lobo y Danik Michel pudieran tener algo afirmaba el mexicano sorprendido. Una vez que el catalán matizaba que tan solo habían sido besos debajo de las sábanas, el de Acapulco Sjord tenía la dificultosa misión de no decir nada a sus compañeros, y tal es su relación con el resto de compañeros que nadie imaginaba que Potro pudiera tardar tan solo unas horas en chivarse a Electra Lambo Urguini y Karim Pinter de lo sucedido, no le digan nada porque si no no me va a volver a contar ninguna información. Lo que sí que no sorprendía a nadie era la velocidad en que la italiana corría al porche para preguntarle a Danik sobre lo que se estaba comentando, nos acaban de decir que tú hace dos días te follaste a Isaac pero no nos lo creemos. Ante esta pregunta tan directa, la mexicana no dudó en echarle en cara al español lo que había ido diciendo a los demás. Era entonces cuando Isaac desmentía tal información y se apoyaba en Potro para ello. Sin embargo, lo que menos se esperaba el monitor de spinning era que su compañero no le apoyase e incluso le matizase sus palabras, tú me dijiste eso, cabrón. Me dijiste que te la pinchaste. Alucinando, Danik se alejaba, perseguida por Isaac y, encolerizada, no dudaba en abofetearle ante la atenta mirada del resto de Sears. La relación entre Potro e Isaac se tambalea. Si algo hemos podido ver a Isaac es su capacidad para reír y ligar con casi todas las chicas de la casa, pero era en el sexto episodio cuando el catalán se venía abajo y se mostraba más sensible que nunca después de la pelea que experimentó con Potro. Entre llantos, Isaac se lamentaba de haber confiado en el mexicano, a lo que este último le restaba importancia excusándose en que no pensé que Karim sería tan mierda de no guardar un secreto. Sin duda, una lección para el joven barcelonés que se mostraba tajante después del conflicto, ha habido un malentendido, pues muy bien, no te voy a volver a contar nada.